No lo acabas. Así lo has dicho tú. Gracias por mí. Nadie puede guardar toda la alma en un vaso de cristal. ¿Cuántas gotas tienes que dejar caer hasta ver la madera crecer? ¿Cuántas veces te ha hecho sonreír? Esta no es manera de vivir. ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal? ¿Cuántas golpes dan las olas a lo largo de un día en las rocas? ¿Cuántas veces tienes que pescar para hacer un desierto del fondo del mar? ¿Cuántas veces te ha hecho callar? ¿Cuánto tiempo crees que aguantarás? ¿Cuántas lágrimas vas a guardar en tu vaso de cristal? Si tienes miedo Si estás sufriendo Tienes que gritar Salir Salir corriendo Amén 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 Ah, 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 ah